Hola amigos de la CAF, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Zamorano, biólogo jefe de Viña Caliterra y tengo el agrado de compartir con ustedes algunos de nuestros vinos, una de la línea de tributo que ustedes recibirán en su cajita del mes de septiembre. Bueno, estoy acá en un día lindo soleado en nuestro viñedo Colchagua y quiero contarles un poco que esta línea es una línea súper emblemática, una línea en la cual hemos hecho un trabajo de selección de terruño para poder representar de la mejor manera cada variedad que ustedes van a recibir. En el caso de esta vez, en su cajita recibirán un Malbec Tributo y un Carmener Tributo, ambos provenientes de este campo acá en Colchagua, sepas muy emblemáticas tanto para Chile como para el Valle de Colchagua y sobre todo para nosotros en Caliterra, sepas que nos han dado mucha satisfacción y un orgullo poder ser representante de este valle con esta cepa. Y del lado de los blancos van a recibir un sueño de un plan tributo que es proveniente del Valle de Casablanca, un viñedo que tenemos en la zona muy costera, un viñedo llamado Santo Tomás, que está en la parte más costera de Casablanca y que refleja, por lo tanto, todo es cercanía al mar, en su tipicidad, mucho frescor, mucha citricidad, muchos gustos cítricos y es un vino bastante fresco y fácil de beber. Los Tributos Tintos son vinos que tienen ambos una guarda más rica de 12 meses, son vinos gran reserva y como les dije, son vinos que se trabajan con mucho cariño, representan todo lo mejor de Galiterra y bueno, ojalá lo disfruten junto con lo que nosotros disfrutamos de hacer vino para ustedes. No se olviden de la sustentabilidad, punto número uno para nosotros y nada, disfrútenlo, pasen un feliz 18, portarse bien, no tomen tanto, tomen vino, tomen bueno, eso, abrazo, chau.